¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este informativo donde les vamos a llevar lo acontecido en las últimas horas en nuestra localidad y su comarca en este lunes 11 de marzo que nos deja los siguientes titulares. Este domingo se llevó a cabo el primer reconocimiento a la mujer cabeceña desde el patio de la Casa de la Cultura. La parroquia de San Roque acogió el tercero de los pregones en esta cuaresma, en este caso a cargo de Francisco Romero. La banda San Salvador ofreció un concierto en el Parque del Pueblo Saharaui con el objetivo de recaudar alimentos para Cáritas. Y el cadecense perdió en casa la permanencia parece imposible en estos momentos. Pues empezamos contándoles en este informativo que en el día de ayer se llevó a cabo el primer reconocimiento a la mujer cabeceña dentro del marco del Día Internacional de la Mujer. Tuvo lugar en el patio de la Casa de la Cultura y las homenajeadas fueron Lola Triguero y Valentina de Miguel. Este domingo se llevó a cabo el primer reconocimiento a la mujer cabeceña dentro del marco del Día Internacional de la Mujer. Se celebró en el patio de la Casa de la Cultura a las 12 de la mañana. Durante el acto tomaron la palabra por parte del gobierno local la delegada de Igualdad Noemi Marchena y el alcalde de las Cabezas Pepe Solano. Además también intervinieron Juan Pedro de Miguel y las dos mujeres que fueron homenajeadas. El objetivo era poner en valor a esas cabeceñas que han luchado por la igualdad en nuestra localidad, aquellas que no merecen ser invisibilizadas. La delegada de Igualdad se encargó de presentar a las dos homenajeadas acompañado además de un vídeo que proyectaron en el propio acto. Estamos muy feliz y nos sentimos realizadas por llevar a buen puerto un proyecto que nos marcamos desde nuestra llegada. Proyecto que da lugar, que se merecen y el reconocimiento a cabeceña que hayan luchado y trabajado por la igualdad. En estos días es lo que además reivindicamos nuestros derechos como mujeres y en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, en la política, en la educación o en la sociedad en general. Tenemos que dar visibilidad a las mujeres de nuestro pueblo. Pues las mujeres hemos sido invisibilizadas a lo largo de la historia y es por ello que es tan importante dar a conocer y valorar las contribuciones que han hecho a nuestra sociedad y en este caso a nuestra localidad. En el día de hoy hacemos este reconocimiento a dos mujeres cabeceñas. Estos dos nombres salen del trabajo que se realiza en el Consejo Local de Igualdad, consejo que ha pasado de ser un mero órgano informativo a ser un órgano de trabajo con el que contamos a la hora de planificar las actividades de la Delegación de Igualdad. Y es ahí donde se propusieron una lista de mujeres que deben de ser reconocidas y recibir este homenaje. Tras la exposición de todas y cada una de ellas se votó en el mismo Consejo de Igualdad y es ahí que se eligieron a dos mujeres con un factor común, la educación. Mujeres dedicadas y comprometidas con la educación de nuestro pueblo que a lo largo de su carrera ayudaron a enriquecer la vida de aquellos que deseaban seguir aprendiendo y creciendo sin importar su edad, de quienes no tuvieron la oportunidad de estudiar en su infancia. La mayoría de alumnas de aquella época eran mujeres que después de terminar sus tareas domésticas o del campo acudían a tomar su clase con la misma energía que cualquier escolar a primera hora. Y aún teniendo en cuenta el machismo que envolvía la sociedad en ese momento, ellas decidieron ayudar a las mujeres a formarse, a desarrollar habilidades, conocimientos, pero sobre todo a confiar en sí mismas, guiándolas por el camino del empoderamiento y de la independencia, consiguiendo con ello que pudieran crecer como personas y ser dueñas de su vida. Porque como todas sabemos, la educación es la mejor herramienta para ser libres y ellas le dieron alas a muchas de nuestras mayores de hace décadas, al ser las primeras profesoras de la Escuela Municipal de Adultos. Y por todo esto, es que este día está dedicado a vosotras, Lola Triguero Cañas y Valentina de Miguel Otero. Hoy nos reunimos en torno al Día Internacional de la Mujer, o de las Mujeres, mejor dicho. Un día en el que celebramos el espíritu, la fortaleza y los logros de la mujeres en todo el mundo, pero también la reivindicación de que un mundo mejor tiene que ser y tiene que ser ya. El Día de la Mujer es más que una fecha en el calendario. Es un recordatorio de la importancia y de la contribución inconmensurable que las mujeres han hecho, hacen y seguiré haciendo a nuestras vidas, a nuestras comunidades y a nuestra sociedad en general. En esta ocasión tan significativa, en el primer reconocimiento a la mujer cabeceña, tenemos el honor de reconocer y celebrar el talento, la dedicación y el compromiso de Lola y Valentina. Mujeres extraordinarias que habéis dejado una marca indeleble en el campo de la educación. No solo habéis superado obstáculos, sino también habéis pavimentado el camino a muchas otras mujeres a generaciones futuras. Hoy, al entregar este premio, no solo celebramos los éxitos individuales de vosotras, sino que también honramos el poder colectivo de todas las mujeres. Por tanto, este día debe ser una llamada a la acción, una llamada para desafiar las normas obsoletas, para derribar barreras y para trabajar juntos y juntas hacia un futuro más inclusivo y equitativo, para que todas las niñas del futuro, para que todas las mujeres del futuro puedan tener la máxima potencialidad, sin importar su origen, su situación socioeconómica o su identidad. Y en este sentido, Lola, Valentina, vosotras habéis tenido un papel especialmente fundamental en el marco de la educación, que es eje clave para esa igualdad de oportunidades, porque educación es sinónimo de libertad, es sinónimo de empoderamiento, porque es la mejor arma para poder empoderarse. Y es que cada una y cada uno de nosotros tenemos un papel importante que desempeñar, ya sea promoviendo la igualdad en nuestros lugares de trabajo, apoyando las luchas de las mujeres desde las organizaciones, o simplemente desafiando los estereotipos en nuestro día a día y en nuestra vida diaria, todos podemos contribuir a ese progreso hacia un mundo más justo y equitativo. En conclusión, el Día Internacional de la Mujer, celebramos el poder, celebramos la resiliencia, el ingenio de las mujeres en todas las partes del mundo. Así que sigamos inspirándonos de mujeres como vosotras, sigamos inspirándonos los unos y las unas a las otras, apoyándonos mutuamente y trabajando juntos y juntas hacia un futuro en el que la mujer pueda prosperar y decidir libremente. De nuevo, enhorabuena y muchas gracias. Seguimos en directo, les contamos ahora que este domingo tuvo lugar el Pregón del Costalero en San Roque, a cargo de Francisco Romero, que hizo un recorrido por todas las hermandades y tenía guardada una sorpresa para el final. La Cuaresma encara su recta final y en el día de ayer se celebró el Pregón del Costalero en la parroquia de San Roque. Estuvo a cargo de Francisco José Romero y fue presentado por Luis Raya. El Pregonero realizó un recorrido por las trabajaderas desde el punto de vista del buen cristiano, haciendo referencia a todas y cada una de las hermandades de la Semana Santa de las Cabezas. Para el final tenía una sorpresa guardada y es que en la última chicota del Pregón estuvo con su hijo en brazos. Vámonos para adentro con nuestra madre. Ya sabéis que yo sé lo que vosotros queréis decirle. Así que al palo y fuerte para arriba y muy tranquilito como siempre se ha hecho. Todos por igual, valientes. Arriba la Madre de Dios. Madre, vámonos para adentro. ¿Qué te voy a decir? Lo que pasa por los corazones de todos los costaleros de María. Tú sabes de sobra, Madre, que no son ni mejores ni peores. Son diferentes. La derecha atrás. ¿Qué voy a decir de ti, Madre de mi corazón? Mi corazón arde y no encuentro la forma de expresarme. Si no sé cómo contenerme para no decir un ole, a ver cómo vienes andando con la hermosura de tu talle. De pregonar a los cuatro vientos el amor que te tengo, Madre. Si es que todo el que me conoce sabe como tú que para mí no hay nadie. Un pregón que, por cierto, podrán ver desde hoy aquí en Telecable. Seguimos en directo también en el día de ayer. La Banda San Salvador ofreció un concierto benéfico en el Parque del Pueblo Saharaui con el objetivo de recaudar alimentos para caritas. La Banda San Salvador ofreció un concierto benéfico en el Parque del Pueblo Saharaui este domingo. El objetivo era recaudar alimentos para caritas y fueron muchos los que acudieron con alimentos no perecederos. Más de un centenar de personas estuvieron presentes en el concierto para disfrutar de la marcha que interpretó la banda cabeceña. Fueron casi media docena donde hicieron un recorrido musical y presentaron algún que otro nuevo tema. Desde la banda manifestaron que para futuras ocasiones tienen la intención de continuar con este concierto en diferentes puntos del municipio. En deportes les contamos que el cabeceño se perdió esta jornada en casa y ahora la permanencia está mucho más complicada. El equipo gaditano remontó un partido que los cabeceños empezaron ganando. El club deportivo cabecense perdió de nuevo este fin de semana y en estos momentos la permanencia está en chino. Son colistas con 17 puntos tras caer ante el Conil y están a 8 de la salvación. Sin duda que es una situación de extrema urgencia que se agravó aún más en la tarde de ayer con la victoria del Atlético Espeleño ante el Boyuyos. La racha de 6 derrotas consecutivas ha lastrado demasiado al conjunto rojinegro. Los de menudo sabían que el partido de este domingo era una auténtica final por la permanencia, ya que en caso de ganar se situaban a dos puntos de la salvación que marca el Conil, equipo que visitaba ayer las cabezas. Y el encuentro no empezó nada mal con un cabeceño replegado que fue durante la primera parte mejor que el conjunto gaditano. De hecho, por tercer partido consecutivo como local se adelantó en el marcador. A balón parado llegaba el primer gol del choque, Quisco puso el saque de esquina y Manu León mandó a la red un buen remate desde el interior del área como si de un delantero se tratase. Los rojinegros tenían el partido de cara y se marchó al descanso por delante en el marcador. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. En una jugada aislada, el Conil sacó rápido una falta en el centro del campo que sorprendió a la zaga cabeceña. Iván Casas tuvo que salir y cometió penalti sobre el jugador visitante. Ese mínimo toque del guardameta condicionó el partido porque no fallaron desde los 11 metros. El cabecense se llevó este varapalo en forma de empate, pero hizo después lo que no se puede hacer. Bajaron los brazos y en cuestión de pocos minutos, el Conil le dio la vuelta al marcador aprovechando la pasividad defensiva del cabecense. Los rojinegros no se levantaron del golpe que los dejó noqueados y el Conil anotó el tercero en el minuto 88. De nuevo, marcaron con demasiada facilidad. Sin embargo, la goleada fue aún mayor. En los últimos segundos del partido, el equipo visitante marcó el cuarto gracias a una falta directa que supuso el punto y final del choque. El cabecense tiene todavía partidos por delante, pero el milagro de la salvación parece imposible a día de hoy. Los que sí consiguieron ganar fueron los chicos del club baloncesto Las Cabezas. Vencieron en pilas y ponen fin a una racha complicada. En el deporte cabeceño, la buena noticia la pone este fin de semana el club baloncesto Las Cabezas. Los de Pepe García acumulaban una racha de varias derrotas consecutivas en las últimas semanas. Sin embargo, en el día de ayer vencieron en pilas con bastante insolvencia en un partido donde mejoraron mucho la imagen. Su entrenador nos ha contado en el día de hoy cómo fue el encuentro y qué objetivo tienen de aquí a final de temporada. Sí, la verdad es que siempre que se gana fuera es de agradecer. Además, es un partido complicado porque nos plantearon una zona en defensa y tenían gente también bastante harta, que siempre es difícil atacarle con las características de nuestro equipo. Pero bueno, muy contento porque se trabajó durante todo el partido y supimos llevarnos el gato al agua. ¿Cómo está clasificados ahora mismo en la tabla? Ahora mismo estamos a mitad de tabla, sexto. Sí que es verdad que tenemos un partido menos que alguno de los otros equipos, que se va a recuperar el viernes dolor aquí en las cabezas. Y la verdad que con muchas ganas de que vaya acabando ya un poco la liga y a ver cómo afrontamos el playoff. ¿El siguiente partido en casa cuándo es? Este sábado a las cinco contra Gerbe fue un equipo que en la ida sí que es verdad que no pudimos llevarnos la victoria, pero que bueno, aquí en casa con el apoyo de nuestro público que siempre viene, pues a ver si podemos llevarnos un poquito ahí esa ayuda del público y nos dar esa fuerza que necesitamos. Y por último, de aquí a final de temporada, ¿con qué os conformáis? Nuestro objetivo era pasar el primer cruce de playoff, que siempre se nos ha resistido estos años atrás, a ver si con la mejor clasificación que vamos a tener este año en el grupo, pues tenemos un cruce más accesible y nos lo podemos llevar. Un último apunte de deportes, Víctor Díez nos cuenta la situación de los equipos cabeceños en las escuelas deportivas que este fin de semana se han tenido que aplazar. Pues este sábado volvemos a coger otra vez la sede de los Juegos Deportivos Provinciales de Baloncesto y bueno, quitando nuestro equipo cadete, el resto de categorías participan en la mañana del sábado en el pabellón cubierto, haciendo un repaso general de todos los equipos, nuestro cadete y juvenil están compitiendo por ganar la liga, estamos en los puestos de arriba, el juvenil vamos empatado con otro equipo en el primer puesto y el cadete va primero. Infantile y Alevine sí van de la mitad de la tabla para abajo, pero bueno, la evolución de los grupos va favorablemente, los niños se nota que ya llevan un tiempo en la competición y ganando unas habilidades que siempre se aprenden compitiendo y bueno, en general estamos muy contentos con la evolución de todos los equipos en la escuela deportiva. Echamos ahora un osco al tiempo para ver la previsión de esta semana donde no va a llover como en los últimos días. La borrasca Mónica ha dejado en las cabezas más de 60 litros de agua por metro cuadrado durante los últimos días. Tanto el jueves como el viernes, las nubes descargaron con intensidad a diferencia del sábado y el domingo donde dio un respiro. Para esta semana el tiempo será nuboso en el municipio sin mucha probabilidad de lluvia. Las nubes van a estar con nosotros durante varias jornadas, empezando por este lunes, donde tendremos 19 grados de máxima y 7 de mínima. La previsión para mañana es de una subida de termómetros hasta los 22 de máxima y se mantienen las mínimas en 7. El miércoles seguiremos con los mismos valores que el martes. Para el jueves pueden volver las precipitaciones, pero serían muy escasas sin superar los 2 litros de agua por metro cuadrado. El viento seguirá esta semana, pero también con menos intensidad que en los últimos días. Hasta aquí el informativo. Se quedan con la programación de Telecable Las Cabezas, donde tenemos varios estrenos. El reconocimiento a la mujer cabeceña, el fregón del costalero y a las 8 de la tarde tienen una cita con pasión deportiva, además del concierto de San Salvador. Con este concierto hoy nos marchamos llevándoos un pedacito de lo que vimos en el día de ayer. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por estar ahí y que pasen un buen lunes. Gracias. 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 Gracias.